Bienvenidos a la entrevista de Deutsche Welle en Español. Yo soy Karol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a hablar de México. El país celebró elecciones legislativas de medio término y además recibió la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Analizamos estos temas con el señor Gaspard Estrada, él es director del Observatorio Político de América Latina y el Caribe y nos atiende a esta hora desde París. Señor Estrada, gracias por acompañarnos y empecemos hablando de los comicios. El presidente Andrés Manuel López Obrador perdió terreno en la Cámara de Diputados y no podrá hacer los cambios constitucionales que tenía previstos. ¿Qué tanto afecta a esto su agenda en los tres años de gobierno que le quedan? Bueno, claramente el resultado de las elecciones legislativas pues no son una buena noticia al menos para el gobierno López Obrador, al menos en esta ambición de cambios constitucionales, en particular en el sector energético, en el tema de la justicia. Sin embargo, me parece que Morena retiene una mayoría absoluta, es decir, que tiene más del 50%, tendrá con sus aliados más del 50% de las curules, es decir, que no tendrá problemas para aprobar el presupuesto y para hacer otro tipo de reformas que no son constitucionales. Entonces, me parece que desde ese punto de vista esto no va a impedir que López Obrador gobierne México de aquí hasta el final de su mandato. Bueno, pues como usted ya lo dice, el presidente López Obrador y su partido Morena ya han introducido algunas reformas a la Constitución. ¿Qué le queda entonces por hacer? ¿Por qué es tan importante para él poder seguir renovando la Carta Magna? Bueno, porque una parte importante de su agenda estaba ligada a estos cambios constitucionales y en el último año me parece que él ha insistido mucho en el tema de la recuperación de las empresas públicas de energía, en particular Pemex, la petrolera, y la compañía de electricidad, que tienen graves problemas de financiamiento. Ahora bien, me parece que hay otra reforma de la cual el presidente López Obrador se ha expresado poco, al menos ha evitado debatir el tema, pero que me parece que es un tema fundamental para el futuro de México, es el tema de una eventual reforma fiscal. México recauda pocos impuestos, inclusive con relación a sus países vecinos en América Latina, y desde ese punto de vista, si el Estado mexicano no es capaz de financiarse, será difícil llevar a cabo la ambiciosa agenda social del presidente López Obrador. En este contexto, ¿cree usted que es posible una alianza, por ejemplo, con el PRI para alguno de estos cambios, para poder completar esta ambiciosa agenda que usted nos menciona? Bueno, el PRI ha dicho en las últimas horas, por la vía de algunos de sus dirigentes, que el PRI no hará pactos con el gobierno, sin embargo, no se puede descartar del todo un acuerdo en el cual algunos diputados de este partido decidan respaldar al presidente en sus iniciativas. Sin embargo, sobre el tiempo nos dirá si esta hipótesis es plausible o no. Bueno, ¿cómo se puede explicar este revés en el Congreso para el partido Morena y para el propio AMLO, teniendo en cuenta que todavía goza de una popularidad de casi el 60%? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que hay dos temas. El primero está ligado al hecho de que estas elecciones confirmaron realmente la implantación territorial en el plano nacional de Morena, porque no solo hubo elecciones en el Congreso, también hubo 15 gobernaturas en juego y Morena obtuvo más de dos terceras partes de esas gobernaturas, inclusive en estados en el norte del país, pienso en particular a Sonora o Sinaloa, que nunca habían tenido una alternancia a la izquierda. Eso me parece que es significativo. Sin embargo, yo creo que también hubo un recado de los electores, en particular de los electores que tradicionalmente votaban por la izquierda y López Obrador en particular, y pienso en particular en la Ciudad de México, donde una ciudad que por primera vez en años le dio su apoyo a la oposición a López Obrador, ya sea a nivel de las alcaldías de la Ciudad de México o a nivel del Congreso local. Y eso me parece que es una señal que el gobierno de López Obrador también tendría que escuchar de cara a las elecciones del 2024. A propósito de eso que nos dice, en Ciudad de México efectivamente Morena tenía 14 de 16 alcaldías, tras los comicios del domingo la cifra ha bajado a 7. ¿Qué tan dramático es esto para la jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, quien se perfila como candidata, como una de las candidatas a las elecciones presidenciales de 2024? Bueno, me parece que esto es algo significativo, no solo a nivel de las alcaldías, pero yo pienso en particular a nivel de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, porque las alcaldías, si bien son figuras electas y disponen de una estructura importante en la ciudad, no son realmente entes políticos que tienen realmente una capacidad de gestión o de obra, para empezar porque las alcaldías no pueden recaudar impuestos propios, entonces dependen en buena medida de las transferencias de la alcaldía del gobierno a la Ciudad de México. Entonces yo creo que Sheinbaum, desde ese punto de vista, no va a tener tanto problema. Su principal problemática ahora es poder tener una mayoría en el Congreso local para poder votar el presupuesto anualmente y modificar la ley y la Constitución reciente para poder aplicar su programa. Yo creo que efectivamente uno de los perdedores de esta elección ha sido la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque claramente la señal que mandaron los electores de la Ciudad de México a Morena, a López Obrador, pero también a Claudia Sheinbaum, es que no están satisfechos con la gestión de la jefa de gobierno, a pesar de que tiene una popularidad también importante con más del 50% de respaldo. Bueno, usted también nos ha hablado de las gubernaturas. Morena se quedaría por lo menos con nueve de las 15 que estaban en juego, mientras que el tradicional partido PRI pierde ocho. ¿Qué pueden significar estos resultados de cara a los comicios presidenciales de 2024 y qué ha hecho Morena en los estados mejor que en el Congreso? Bueno, yo creo que más bien lo que hubo es que en este caso hubo esta decisión que fue una decisión de un consenso de la mayoría de las fuerzas políticas en México para hacer que hubiera en el país dos grandes citas electorales, una cuando hay una elección presidencial y otra tres años más tarde para hacer un balance de medio mandato. Y es la razón por la cual por primera vez había elecciones concurrentes el mismo día en estas 15 gubernaturas. Y lo que sucedió fue que este resultado positivo para Morena pues es la traducción de la implantación realmente nacional de este partido, que es un partido relativamente joven. Nació hace poco menos de una década. Ahora bien, esto no significa que Morena tenga el horizonte totalmente claro porque claramente la oposición, si recupera un discurso, pues también ha mostrado durante esta elección que puede quitarle puntos a Morena y en particular lo vimos en la elección de diputados. Entonces, yo creo que esta elección más bien es el reflejo de esta nueva situación política en la cual Morena es la primera fuerza política nacional en México. Esa es una realidad que ya no se puede negar. Sin embargo, yo creo que Morena también tiene que tener claro que tiene que enderezar, reorientar un poco su discurso de cara a la elección presidencial del 2024 y sobre todo entregar resultados en los dos principales asuntos que preocupan a los mexicanos, que es la economía, la salud y la seguridad. ¿Podemos decir que el partido Movimiento Ciudadano fue el gran ganador de estos comicios teniendo en cuenta que sumó más de un millón de electores? Bueno, yo creo que Movimiento Ciudadano efectivamente tuvo buenos resultados más allá de su expectativa y más allá de los estados en los cuales estaba históricamente bien implantado. Pienso en particular al estado de Jalisco, donde tuvo buenos resultados. Sin embargo, claro, la gran sorpresa fue la gobernatura de Nuevo León, la alcaldía de Monterrey, que eso era algo bastante inédito. De hecho, las encuestas al principio de la campaña no mostran para nada esta situación. Entonces, desde ese punto de vista, sí, es algo muy positivo para este partido. Ahora bien, hay que tener claro que Movimiento Ciudadano sigue siendo un partido nacional, pero con una presencia esencialmente regional. No tiene una fuerza homogénea a nivel nacional. Entonces, me parece que falta todavía bastante para que Movimiento Ciudadano se transforme realmente en una alternativa de poder a nivel nacional. Sin embargo, efectivamente, sí, fue un hecho bastante importante en esta jornada electoral. Hablemos ahora de la visita de Kamala Harris a México y Guatemala. Por supuesto, uno de los temas centrales fue el migratorio y la vicepresidenta de los Estados Unidos ha sido contundente. No vengan, fue su mensaje. Se puede hablar de un giro en la política migratoria de la administración Biden porque durante la campaña el lenguaje de los demócratas era menos crudo. Sí, era menos crudo y, bueno, digamos que no estaban en funciones y ahora la realidad se está imponiendo a ellos. Yo creo que sí hay un giro en la política de Washington hacia América Central, México y el tema migratorio. En primer lugar, por la derogación de algunas de las medidas más críticas, que se habían sido objeto de críticas, medidas impulsadas por el expresidente Donald Trump, que tiene que ver con la expulsión de migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, pues los flujos migratorios siguen ahí y la preocupación de la Casa Blanca, pues también existe. De hecho, eso fue lo que justificó este viaje de la vicepresidenta Harris a la región. Vamos a ver ahora si la respuesta política y económica de Washington, que se traduce o se traducirá en créditos, más de cuatro mil millones de dólares, para financiar proyectos de desarrollo productivo en la región, pues podrá realmente aplicarse teniendo en cuenta esta hostilidad que hay dentro de algunos gobiernos centroamericanos a algunas de las políticas y discursos del gobierno demócrata. Y eso es lo que ha justificado justamente algunas expresiones de la vicepresidenta y en particular su respaldo a las ONGs que están en el terreno, justamente que van a controlar esta acción gubernamental y estos apoyos para evitar que este dinero sea usado de mala manera por los gobiernos. Bueno, es claro que Estados Unidos traspasa en parte de la cuestión migratoria a México como agente de fronteras. ¿En qué puede afectar esto a la relación de México con los países centroamericanos? Bueno, eso me parece que es un tema central de la nueva realidad política de México. No es un tema nuevo porque ya durante la administración Obama, yo diría, luego se profundizó durante el gobierno de Donald Trump. México efectivamente se ha transformado en esta barrera una barrera de contención útil a Washington para impedir estos flujos migratorios. Sin embargo, pues la dinámica de la relación bilateral entre Estados Unidos y México ha cambiado a raíz de la elección de Joe Biden y claramente el gobierno de México ha empleado fórmulas mucho más duras frente al gobierno de Joe Biden que lo que hacía con el presidente Donald Trump. No sabemos todavía si esto va a tener una consecuencia en la degradación del diálogo, digamos, entre las agencias. El objetivo de la visita de Kamala Harris justamente era mandar una señal positiva en ese aspecto. Entonces hubo una serie de acuerdos que fueron firmados entre la vicepresidenta y el presidente de México. Sin embargo, pues todavía no sabemos si en el plano más operacional esta cooperación va a mantenerse a mediano y largo plazo, en particular en el plano migratorio. Bueno, ¿y qué necesitan México y los países del Triángulo Norte para que sus ciudadanos quieran quedarse allí? Bueno, yo creo que desarrollo. Desarrollo económico, desarrollo social, cohesión social, más Estado. Yo creo que lo que está sucediendo en América Latina en general y en Centroamérica y en México en particular es una necesidad de reencauzar el crecimiento económico, salir de esta crisis del COVID con más oportunidades. Y es en ese sentido que el programa que defiende Washington de desarrollo pues tiene desde mi punto de vista una cierta coherencia. Sin embargo, lo que hay que ver es cómo se van a aplicar estos recursos porque no es la primera vez que Washington intenta llevar a cabo programas de desarrollo económico en el Triángulo Norte. Ya durante el gobierno de Barack Obama, el BID había financiado un programa de Washington en este aspecto y que este programa fue un fracaso cuando lo vemos con la distancia porque ese dinero fue muy poco a los ciudadanos y en gran medida a grandes empresarios y también a políticos, infelizmente. Entonces, yo creo que ese es el punto central, es cómo se va a operacionalizar, cómo se va a traducir en actos concretos este plan de desarrollo financiado por Washington. Señor Gaspard Estrada, director del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted y a su auditorio en América Latina.